Luego de sufrir afectaciones en el cuarto de máquinas de la Fuente Danzante ubicada al interior del Parque Benito Juárez, no se ha restablecido a causa de esta pérdida prácticamente total de las máquinas funcionales. Así lo dio a conocer Alejandro Alonso Flores, director de Servicios Públicos y Urbanos. Las personas encargadas del cuarto de máquinas reportaron un problema, se incendió el cuarto de máquinas, al parecer un cortocircuito, llegó bombero, se apagó el incendio, pero realmente hubo una pérdida total en lo que era el cuarto de máquinas que eran los controladores de estas fuentes danzantes. Al respecto, el entrevistado señaló que ya existe una solicitud dentro del ayuntamiento para su reparación. Se espera en próximas fechas sea rehabilitada y funcione en perfecto estado. La Oficialía Mayor está trabajando en eso, ya la Oficialía Mayor pidió que se nos hiciera un avalúo de cuánto nos costaría la reparación de estas fuentes danzantes. Las otras dos fuentes ya están funcionando, la fuente del buzo ya está funcionando, la fuente de atardecer marino ya la restablecimos, porque pudimos independizarla de lo que eran los controladores. Destacó que en cuanto den luz verde para la reparación de esta fuente, personal de Servicios Públicos iniciará con este trabajo. Estamos reparando las fuentes en lo que caben nuestras manos y todas las reparaciones que sean menores nosotros las estamos realizando.